Una gata con las patas mutiladas por el extremo frío recuperó su movilidad gracias a cuatro prótesis intraóceas elaboradas por científicos de la Universidad Politécnica de Tomsk, informó el servicio de prensa del Proyecto de Excelencia Académica Ruso 500, del que la universidad es participante. La gata dinka de la ciudad rusa de Novokuznyoks tuvo que ser sometida a la amputación de todas sus extremidades, cola y orejas, debido a su congelación. Posteriormente le implantaron las prótesis de las patas. Las nuevas extremidades para la gata fueron creadas por un equipo científico de TPU, mediante una impresora 3D. Las prótesis de titanio fueron revestidas con calcio y fósforo para una mejor inserción y minimizar los riesgos de infecciones. Ya han pasado siete meses de las operaciones, que fueron realizadas en dos etapas. El cuerpo de la gata respondió bien a las nuevas patas y el animal ya puede caminar, correr y superar obstáculos como escaleras. Anteriormente en el mismo centro veterinario, donde operaron la dinka, se había realizado con éxito una operación similar al gato risi.